Música Hola que tal viejos, soy LocoFreaky Aquí grabando en... Fireball y Watergear En Forest Temple Con mi amigo... Si, Gamer97 Gamer97 Que loco Bueno En una nueva Seguiría, supongámoslo así también Ajá, podría decirse Que se dice Farboy igual a Sidgamer Igual a Gamer Igual a Jitsers Igual a Jitsers Bueno, es de que así era antes Yo, de hecho así aparezco en mi canal Pues hay que ponerle play al juego Ok Play Sí Nivel 1 Adiós, Max Si, Pony, yo no... Ah, no, yo sé de... Fireball Genial, te vas a pagar Genial, Genial Genial Es muy lento, no la voy a jugar Espera, no, 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 no Salta, salta Como que va muy lento Suelto Eso que es ¿Qué vas a hacer por ahí? Espérame No tiene excusa De ahí, hay que brincar Corre, corre, corre Corre, 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 corre No 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 Qué grandes lags No 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 A los dos Pfff Y ninguno se lo echó chicos Pararitas Sia Corre maldita Dora Llegué Yeee Vosina guapo estas muy ardiente Y tu muy Como vienes Tu te mojas Te estas mojando Ajá No estoy sudando Nivel 2 A ver hasta que nivel llegamos Nada mas ahorita es como un protologo o algo asi Introducción De si quieren que lo subamos o no Y si no, si no quieren lo subiremos Vamos a ver Jajajaja Llegué salte Salta 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 A Estrojada Carre Come on bitch Es que no salta No no no, eres so llegué Salta Esta Que Que No es que como los dos presionamos No Me quedé atascado Me quedé atascado Me quedé atascada persona Si Jajajajaja Me quedo Como los dos Jajaja No se me jodan Jajaja 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 Ay, va a ser derechito Mi cabeza Mi cabeza Auxilio Mandito así, troll Pero que pasa Eres un Fimo, troll, ice Auxilio No quiero Un pastel de Tema en la wanson Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¿Qué pasa si piso de agua verdes? Oh, 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 no, no, no Eso pasa si pisas Míados de cocodrilo Corre, corre, corre Ah, genial Desde el principio Ay, no tomamos nada Cuando tú te caíste Debes mirar su cocodrilo Corre, no lo puse No lo volviste a Cati Cati Exacto Es un desodorante Sí, es ¿No has visto que un relax es para aquí? En serio Yo me voy a asustar Qué bueno que yo uso Playboy Del conejito ese bien No salto What the fuck No salto No Si se acercan a la pantalla Se ve que es una bola de fuego con patitas En serio, mira a ver Es una bola de fuego con patitas Sí, pero cuando va corriendo es que de gracioso Mira Oh, 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 oh Sí, 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 sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Que acerque a mí Chongilo No, no Ay, acá No, no Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay Oye Ay, de broma Chico, chico, chico 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 Le dame un 007 Loco Ay, no otra vez Lo salto Ay, SeedGamer es todo un loop en estos juegos Qué linda En estos juegos de habilidad Bueno, entre comillas habitual Wow, no Así que Te toca pisar el cuantón por ser el último. Au, au, au. Matito. Ya loco, está alto. Ah, mi cabeza. Está para señor. Si, yo lo estoy fascinando. Zump. Oh, sí, sí. Solto, solto, solto. No. No. Regresa, regresa. No. Tienes el noob, novato. Esto es tu drogas. Va, ahora sí, ya. Pro. Valo, pro. Ándale, cruzado. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Bien, pro. Salta. What? No. Perdón, es que tiene un poco de helada. Lo dejas girar. Es más difícil. No me muevo. Ahí está. Uy, 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 uy. No. No, 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 no. Está aquí. Y... Déjame de temor aquí ya. Solo es tener paciencia. Sal, 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 sal. Tfff, ffff, 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 ffff. Aaaaah, jejaja. Que maldad. Ahora sí no fue mi culpa, fuera. Y cuando despicaba, me sierras, soy yo. Sengen, no se... Ahí ya empezó. ¿Qué es esperarte? ¿Qué es esperarte? No 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 Corre, 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 ahora sí no paso Ah, mi cabeza Yo trato de no resaltar en el centro Más que lo trato de hacer No Ay, se ve a rapar a Waterhead Salta, 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 salta Por más que quiera, sal a Waterhead, sal No Me mató No, yo me mató Ay, no son Ah, sé que va a ser como le va Corre, corre, corre ¿Qué? ¿Eso es único? Así es posible ¿Quién malo? Yo le de mi computador Hace rato yo gané Así que estamos hablando ¿Entonces no vas a hacer nada y ya? ¿Qué haces? No, no me digas No, no me digas What the fuck ¿Dónde estoy? Ay, va a ser toda cosa Algo así Y un cruce Sí Ya, nos callemos porque está tan tranquilo No va a ser lindo No hay nada que platicar 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 Ah Chis Eh, en el supervivencia Supervivencia kryxels Que les preguntamos Cómo, quien que se llamó el perro Ah, sí Y no nos han contestado por qué Porque no me yo dije Ok Así que para que se lo sepan, este video que les va a llegar a sus manos, no sé qué día, qué fecha que año, porque no tenemos fechas concretas aún, de qué días vi y qué días, qué días te parece, lunes y miércoles, lunes y miércoles, cuáles y viernes, solo lunes y miércoles, no tengo toda la semana, tengo una novia que estar manteniendo, Bueno, sí, salir con ellos, qué te parece, lunes, martes, miércoles, cuáles y viernes, solo lunes y miércoles, ok, o mejor, lunes, martes, miércoles, eso va a ser en tu canal, en el mío, solo va a ser lunes y miércoles, aburrido, yo todos los días, o cuando pueda, o cuando no tengo mujer, o cuando quiera grabar, grabaré. Súbeme, ¿cómo quieres que te suba, cintas? Súbeme. Tú puedes subir porque tú estás arriba. Entonces, ¿cómo pretendes que suba? ¿Por qué la regalos en este nivel? WTF, yo no subo. Ah, soy, soy claustrofóbico. Ah, 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 genial, subo. Idiote, señor, tienes que subir. Espera, ¿a tu cuenta? Aquí abajo. ¿Quién es? No, no, espérate. Ah. Espérate. Tienes que llevar al agua. Ya sé. Ay, sí, ay, sí, ya sé. No, maldito. A ver, ¿qué tienes que hacer? A ver, listo. No, 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 no. No te salen tus trolleadas. ¿Qué te parece si también grabamos como un monstruo de igual? Trolle. Vamos a pronunciar. No soy bilingüe. 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 Jajajaja Saben, también quiero grabar este Como grito Como niña desesperada, queriendo comprarse una Barbie No, cállate Oh, ¿a cuál? Ah, ah, The Team Marine S Ok, este Creo que es un maratón No, vamos a morir Ay, ya moriste Ay, ya moriste Ah, otra vez, me dejaste en el aire El luz es creativo Ay, jajaja Tal vez también juguemos en la operación 7 No, no lo tengo en la operación 7 Ni yo, pero lo podemos descargar e instalar o comprar No, no lo tengo en la operación 7 No, no lo tengo en la operación 7 No, no lo tengo en la operación 7 Ay, lo jajaja Ya, sube y yo te hago y me haces este pe... Dime eso No, no lo tengo en la operación 7 No, no lo tengo en la operación 7 No, no lo tengo en la operación 7 No, no lo tengo en la Naval No, no lo tenemos... No, no lo tengo en la operación 7 Por el mejortitéis No, no lo tengo en la acompanh Uy, uy, uy Te cambio de monito Con los dos eres Lu Cierto, quítate N-O-B Digo, N-O-B Y todos los episodios que hagamos juntos Fanas ya separados por canal Ah, ¿por qué? Diles por qué Porque somos dos No, bueno Porque somos dos y tenemos dos canales Los cuales No, no, no Sí Pero por ahora Si es que tiene más suscriptores que yo Si es que Apóyeme Es que estoy apoyando Muerte Te estoy apoyando Suelta Al fin Salta Oh, no, espera No, no, no Bueno, al menos quede ya parado y ya ando en el aire Ok, vamos a mi canal ahora Bueno Esto es todo, viejos Hasta aquí dejamos este video Puesto que llamarte Freaky Seed Gamer es un pedazo de animal Y que no puede pasar nada Pasa las flechitas Así que Bueno Es todo, amigos Sin pasar las últimas flechitas Ok, adiós Adiós, soy locofreaky92 Y que no es 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 que